Perdona si te estoy llamando Pero hay algo urgente que decirte hoy Estoy muriendo, muriendo por verte Agonizando, muy lento y muy fuerte Vida, devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Cariño mío, sin ti yo me siento vacío Las tardes son un laberinto Y las noches me saben a puro dolor Quisiera decirte que hoy estoy de maravilla Que no me ha afectado lo de tu partida Pero con miedo no se tapa el sol Estoy muriendo, muriendo por verte Agonizando, muy lento y muy fuerte Vida, devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Cariño mío, sin ti yo me siento vacío Las tardes son un laberinto Y las noches me saben a puro dolor Agonizando, pues no te tengo a mi lado Estoy muriendo, agonizando a puro dolor Agonizando, pues no te tengo a mi lado Estoy muriendo, agonizando a puro dolor A puro dolor, a puro dolor Vuelve por favor iyo And my pain to my soul Apura, 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 apura Cariño mío, las noches me salen Apuro, apura, 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 apura Baby, who we are, who we are, come on So by four Vida, devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Cariño mío Sin ti yo me siento vacío Mis tardes son un laberinto Y las noches me saben A puro dolor A puro, puro dolor A puro dolor A puro, puro dolor A puro dolor